¿Sabías lo nuevo de Humana? Para la compra de tus medicamentos, ya no necesitarás el cheque ADF. Solo cancelas el valor copago de tu receta médica sin reembolsos. Para comprar tus medicamentos, presenta, si eres titular del plan, cédula de identidad o pasaporte. Si eres beneficiario, tu cédula de identidad o pasaporte y el número de cédula del titular. Además, deberás presentar la receta médica original con la siguiente información. Nombres y apetidos completos del paciente, diagnóstico completo, prescripción de cada medicamento con la dosis recomendada y el tiempo del tratamiento, sello y firma del médico. Comprar tus medicamentos en Fibeca y Sana Sana nunca ha sido más fácil. Porque nuestra esencia es humana.